Esto es real, no pendejadas. Los siguientes fragmentos de video que te mostraré son muy fuertes. Si eres de estómago sensible o no aguantas emociones fuertes, te pido que abandones este video. Por lo tanto, te pido discreción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La rabia, como todos lo conocemos, es un virus que afecta el sistema nervioso central. Afecta el cerebro. Que si no se trata a tiempo, es una enfermedad que tiene el 100% de mortalidad. Hoy en día la rabia humana es muy rara. Sin embargo, es una enfermedad muy importante de la que todos tenemos que tener conocimiento. Se contrae por medio de mordeduras, saliva o contacto con mucosas con animales infectados. Una vez dentro, el virus afecta las terminaciones nerviosas en dirección hacia tu cerebro. Una vez que el animal infectado o la persona infectada te haya mordido, el virus recorre entre 12 milímetros y 24 milímetros por día del lugar donde está la mordida hacia tu cerebro. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos para detectar un animal que tiene rabia. Tiene un comportamiento totalmente extraño. Es un animal, en su mayoría un animal callejero. Huye sin razón alguna. Su nivel de agresividad aumenta. Ataca sin razón. Tiene movimientos erráticos. Saliva mucho, ya que no puede tragar esa saliva. El periodo desde que contrae a esa enfermedad hasta su muerte más o menos está entre los 6 y 10 días. Hay que saber reconocer a estos animales. ¡No! ¡No! This supposedly isn't. Y si tú eres mordido por un animal con rabia, el periodo de incubación de esta enfermedad más o menos es entre 20 y 90 días. Recuerda que entre más cerca de la cabeza sea la mordida o el contacto es más peligroso, ya que el virus viaja más rápido y está más cerca del cerebro en ese lugar. Si no recibiste tratamiento y el virus llegó al cerebro, el ser humano comienza con los siguientes síntomas. Comezón. Dejas de comer, tienes anorexia. Dolor de cabeza. Fiebre. Náuseas, agitación, ansiedad, insomnio. Y justo después de todas esas manifestaciones comienza el proceso de rabia furiosa. ¿Tú creías que los zombies o series como The Walking Dead o películas como Los Muertos Vivientes eran más terroríficas? No, esto es más terrorífico. La rabia furiosa es algo muy terrorífico y muy serio. Las personas comienzan con agitación, hiperactividad, agresividad injustificada. Comienzan a querer morder, confusión increíble, alucinaciones, fotofobia, miedo a la luz, aerofobia, miedo al aire, hidrofobia, miedo al agua. Finalmente se hundirán en una locura increíble de agresividad y alucinaciones hasta llegar al coma, las convulsiones y finalmente la muerte. Escucha muy bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer si un perro desconocido te acaba de morder? Primero que nada, guarda la calma. Lava el sitio donde te mordió o donde tienes la herida. Lávalo muy bien con agua y jabón. Acude a tu centro de salud más cercano. Avisa en tu centro de salud que un perro te mordió para iniciar la búsqueda del perro y posiblemente capturarlo. Y observarlo durante 10 días para estudiarlo y ver si tiene el virus de la rabia en su cerebro de ese perro. Por lo tanto es muy probable que tú recibas vacuna antirábica. También te van a poner algo que se llama inmunoglobulina. Como puedes ver la rabia es una enfermedad muy seria. Todo esto se puede evitar vacunando a tus animales, vacunando a tus mascotas. Entonces la gente está muy en contacto con los animales y es más probable que sean mordidos por estos animales. No tiene nada de malo tener animales. Sin embargo hay que tenerlos con responsabilidad. Así que vacunen a sus animales y eviten contacto con animales desconocidos. Un tip, si ves un animal que no pertenece a la ciudad, algo así como un oso, una pinche jirafa, un elefante. ¿Qué pendejas te estoy diciendo? Un animal del bosque que no pertenece a la ciudad. No te acerques a él. No es normal que esos animales vayan a donde están las ciudades. Eso no es un comportamiento normal de un animal. Probablemente esté enfermo o tenga rabia. Ayudemos a que este video llegue a todas esas personas mamadoras del Facebook para que tengan la responsabilidad de vacunarlos también. Compártelo con el mamador que le gustan los animales. Compártelo con la vieja que se quiere cazar con un perro. Yo a mí también me gustan los animales. Yo tengo dos mascotas. Dale like al video si te gustó. No se te olvide de compartirlo y suscribirte a mi canal. Yo soy el Dr. Saludable y nos estamos viendo.